Estás cansado por un hombre muy espléndido, me dijo la muy irónica. Bueno, pero ¿qué se puede esperar de un hombre? Que cuando le pides que te compre un vestido de embarazada, te dice ¿Para qué viví? Y nada más, ¿lo vas a usar nueve meses? Como no nos alcanzó para la orquesta, el que estaba encargado de amenizar la fiesta era mi suegro, con su guitarrita. Página blanca fue mi corazón, donde escribimos una página de amor. Ay, mi suegra, mi suegra, mi suegra con su risita infantil y su carita redondita. Bueno, toda ella era redondita, sí. Y ella como enloquecida, tomando fotos por todos lados. A ver, hagan un grupito aquí para la votación. Ahora digan, ¿Crituris? Mi cuñado con la sin camisa, todo sudoroso, preparando las cubas. Mis cuñados repartiendo el banquete que consistía en bolobanes de mole con ensalada rusa y dos jarritos de tamarindo en cada mesa. Niños que no había visto nunca en mi vida, que subían y bajaban por todos lados. Y en medio de ese alboroto, él, el novio, Jorjito. Ay, Jorjito Lucía, espléndido, en su esmóginas, un cielo, con su camisa blanca llena de holanes. Yo lo veía y decía, ay, es igualito Andrés García. Bueno, está bien, está bien, sin su estatura, su dinero, su fama, su pinta, pero por lo demás es igualito, sí. Fuimos novios durante seis meses y les puedo asegurar que tuve una conversación mucho más profunda con Tommy, que Tommy es mi perro, sí. Que todo lo que platiqué con Jorjito durante nuestro noviazgo, o sea, un completo desconocido. Él no tenía coche, él no tenía casa, así es que viviríamos con sus padres. Él estaba divorciado, yo estaba embarazada, y ahora entiendo la cara de asesino que tenía mi padre cuando me preguntó la noche anterior. ¿Estás segura de lo que estás haciendo, Vivi? Ay, claro que estoy segura, papi. Además, Jorjito es un amor. Y bueno, ya le entregué, digo, ya entregué las invitaciones, ya empezaron a llegar los regalos, y ya están listos los bolobanes, pa. No me importan los regalos, quiero saber si estás segura. Ay, claro que estoy segura, estoy súper segura, estoy anti súper segura. Bueno, aquí entre nos así, segura, 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 ¿no? Usted dice, segura no estaba, ¿no? Pero es que yo me casé con Jorjito por dos razones fundamentales. La primera, por curiosidad. Ay, no sea mal pensada. Yo quería saber si mi matrimonio iba a durar más de nueve meses. Y la otra, por no darle gusto a mi madre de decirme su frase preferida. Ya ves, Vivi, te lo dije, te lo dije. Piénsalo bien, mi amor, te lo decimos por tu bien. Ya no me estén molestando, que no ven que Jorjito y yo nos amamos, que somos el uno para el otro, y que además coincidimos en casi todo lo importante. Ah, sí, ¿como qué cosas, Vivi? Que como en miles de cosas, pa. Dime una. Ah. Ah, a los dos nos gusta el ajo. No se burlen. No todo el mundo puede presumir una cosa así. No es fácil coincidir en el matrimonio con el ajo, les juro que no es fácil. A ver, ustedes que están ahí tan campantes viéndome. A ver, por ejemplo, ¿ustedes en qué coinciden? ¿Sí saben lo que quiere decir coincidir? Cositas con cositas. ¿En qué coinciden? En un chingo de cosas, qué bárbaro, qué pantallante. ¿Y ustedes en qué coinciden, profesor? Otros que coinciden en un chingo de cosas. No, yo también coincidía con muchas cosas con Jorjito, aparte de lo del ajo. También coincidíamos en que los dos queríamos tener un hijo cineasta. Y se nos hizo. Kubrick Alejandro, el menor, sí. Estudió cinematografía en la Universidad de Miami. Y ahora filma todas las bodas y bautizos de mis amigas. Además, Jorjito y yo somos una pareja muy pareja. Todo lo compartimos así, sí, sí, sí. Yo cocino, él come. Yo lavo, él ensucia. Yo plancho, él arruga. Es el monete que la pareja baila. Véngase, mi gordo, véngase para acá. Mientras estábamos bailando, yo veía a mi gordo. Y decía, ay, mi gordo, qué lindo. Le hace falta un cambio de luz, sí. Porque esa melena que tiene como el fumo, es horrible. Todas las cosas que teníamos que reformar en Jorjito era su profesión. Era artista. Y le digo, no, gordo, nos vamos a morir ya. Pero no ves cómo tienes, hostia, a todos los hombres. Mejor agarra un puesto en la política. Algo que no se debe comer. Y en eso es que Jorjito era bastante especial. Porque con el pretexto de que su familia es del norte, para Jorjito la carne es el primer mandamiento en sus hábitos al ejercicio. Para Jorjito una dieta bien balanceada consiste en alternar carne o carne. Coyotas o carne, tamales o carne, todo con su coca light. Las verduritas que están en el plato solo sirven de adorno para hacerlas a un ladito y dejar que entre la verdadera comida. Un bistec de este tamaño todo achicharrado, montado en una tortilla de harina chorreando de salsa. Otra de las cosas que íbamos a reformar en Jorjito era... ¡Tus amigotes! Dile adiós a tus amigos, gordo. Sí, porque esos muchachotes con los que se la pasaba todo el día encerrada en el club, tendrían que formar parco en el pasado. Y también tendría que venir en la mañana, llevarme el desayuno a la cama, darme un besito y decirme, ¡Ay, mi baby! ¡Pero qué bonita amaneciste esta mañana! ¿O qué esperaban que les dijera? Que levante la tapa del excusado, que no deje la toalla mojada encima de la cama. Ese es el momento que las mujeres me apoyan y me dicen, me soplan algunas de ellas. Que levante sus calzones del piso. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Piense de rápido. La pasta de dientes, la pasta de dientes. Pero la peor de todas, que no se corten las uñas en la mesa del comedor. Señor, usted de camisa azul, ¿dónde se cortan las uñas? ¿Dónde se las corta? En la mesa del comedor y luego hacen un caldito pa'l gato. Señor, usted que está de camisa de rojo, ¿dónde se cortan las uñas? Señora, no es celulita y son las uñas que traen ahí encajadas. Señor, usted que está de negro, ¿dónde se cortan las uñas? ¿Dónde se cortan las uñas? ¿Dónde se cortan las uñas? ¿En las alas? ¿En las alas? ¡Ay, no permitan eso! ¡Qué cochinada, la verdad! Otra de las cosas que teníamos que cortar en Jorjito era su soltería. Porque a partir de ese momento en que éramos el uno para el otro, seríamos los dos, viendo hermosas puestas de sol, como en la telenovela, lo que la vida me arrimó. Los dos, viéndonos a los ojos por horas. Ay, sabía que no era fácil, pero tenía toda la vida para lograrlo, reformarlo y convertirlo en el marido perfecto. Ajá. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!